¡Hola amigos de Estrellas Tops! En este video vamos a ver cómo han cambiado los personajes de la película X-Men después de 23 años. Conoceremos sus verdaderas edades e identidades y compararemos la apariencia del elenco en el 2000 con su apariencia actual en 2023. No olvides darle like y suscribirte al canal y de esa forma seguir viendo más videos como este. Así es como lucen hoy en día los personajes de X-Men. Número 15. Patrick Stewart. Patrick Stewart, conocido en la película como Charles Xavier o Profesor X, es un actor británico de cine, televisión y doblaje. En la película es fundador de los X-Men y de la escuela para jóvenes superdotados. Hoy en día tiene 83 años de edad y así. Así es como luce. Número 14. Ian Mukilin. Ian Mukilin, conocido en la película como Eric Langer o Magneto, es un actor británico de cine y teatro. En la película es un poderoso mutante con la habilidad de generar y controlar campos magnéticos mentales. Hoy en día tiene 84 años de edad y así es como luce. Número 13. Brett Morris. Brett Morris, conocido en la película como Magneto, joven, es un actor estadounidense. En la película él interpreta en una escena la vida del personaje Magneto cuando era joven. Hoy en día tiene 36 años de edad y así es como luce. Número 12. Bruce Davinson. Bruce Davinson, conocido en la película como Robert Kelly, es un actor y director estadounidense. En la película es un político antimutante que quiere una ley de registro de mutantes. Hoy en día tiene 77 años de edad y así es como luce. Número 11. Rebecca Romyhin. Rebecca Romyhin, conocida en la película como Raven, Dark on me o Mystique, es una actriz y modelo estadounidense. En la película es mano derecha de Magneto. Tiene la habilidad de alterar su forma e imitar a cualquier ser humano u objeto. Hoy en día tiene 51 años de edad y así es como luce. Número 10. Tyler Maine. Tyler Maine, conocido en la película como Victor Creed o Dientes de Sable, es un actor y luchador profesional. En la película posee unas capacidades físicas sobrehumanas, mezcladas con las de una bestia. Hoy en día tiene 56 años de edad y así es como luce. Número 9. Ray Park. Ray Park, conocido en la película como Mortimer Toynbee o Sapo, es un actor y doble de cine británico. En la película es un mutante muy ágil con una larga lengua que genera una sustancia pegajosa. Hoy en día tiene 49 años de edad y así es como luce. Número 8. Halle Berry. Halle Berry, conocida en la película como Ororo Muru o Tormenta, Storm, es una actriz, directora y productora estadounidense. En la película trabaja como profesora en la mansión X y tiene la capacidad de manipular el clima. Hoy en día tiene 57 años de edad y así es como luce. Número 7. Funky Jansen. Funky Jansen, conocida en la película como Jane Grey, es una actriz neerlandesa. En la película tiene una relación con Cyclops, Cyclope. Tiene poderes telequinéticos y telepáticos. Hoy en día tiene 59 años de edad y así es como luce. Número 6. James Marden. James Marden, conocido en la película como Scott Summers o Cyclope, es un actor y cantante estadounidense. En la película es el segundo al mando de los X-Men, así como un instructor en el instituto. Hoy en día tiene 50 años de edad y así es como luce. Número 5. Anna Paquin. Anna Paquin, conocida en la película como Mary Diancanto o Rush, es una actriz canadiense. En la película es una chica de 17 años. Cuando toca a alguien, absorbe su fuerza vital, recuerdos y habilidades. Hoy en día tiene 41 años de edad y así es como luce. Número 4. Sean Ashmore. Sean Ashmore, conocido en la película como Bobby Drake o Iceman, es un actor estadounidense. En la película es un estudiante de la escuela de Xavier para jóvenes. Puede absorber la humedad del aire para crear hielo. Hoy en día tiene 44 años de edad y así es como luce. Número 3. Kelsey Grammer. Kelsey Grammer, conocido en la película como Henry Philip, Hank, McCoy o Bestia, es un actor estadounidense. En la película es un mutante que tiene la capacidad de transformarse en una criatura de piel azul con colmillos y garras. Hoy en día tiene 68 años de edad y así es como luce. Número 2. Kelly Who. Kelly Who, conocida en la película como Lady Deathstrike, es una actriz y exmodelo estadounidense. En la película es enemiga de X-Men, especialmente de Wolverine. Hoy en día tiene 55 años de edad y así es como luce. Número 1. Elliot Page. Elliot Page, conocido en la película como Kitty Pryde, es un actor de cine canadiense. En la película es un mutante con la capacidad de atravesar la materia sólida mediante la alteración de la vibración de sus átomos. Hoy en día tiene 36 años de edad y así es como luce. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte.